Por acá me encuentro, miren, cuando es miércoles y yo estoy por acá a esta hora es porque está el Dr. Ludendor Montiel con nosotros, él es psicólogo clínico y nos viene a hablar de un tema muy, pero muy importante. Yo creo que la mayoría de mujeres hemos pasado por esta situación un tanto dolorosa, un tanto complicada, también los hombres, claro que sí, porque no están exceptos de eso. ¿Qué es lo que podemos hacer cuando alguien nos es infiel? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Y qué es lo que definitivamente no tenemos que hacer? Eso nos viene a hablar el Dr. Ludendor. Mucho gusto, la verdad que vamos a ver cuáles son esos consejos porque uno en ese momento, miren, no hay que hacer, como dice. Exactamente, se le hunde el piso cuando se da cuenta y tiene las pruebas de que le ha sido infiel. Muy buenos días, muchas gracias Verónica, saludamos a toda nuestra audiencia y sí, vamos a darte algunas recomendaciones para cuando te llegue a pasar pues ya tú sepas qué hacer. Espero que no te llegue a pasar porque es algo doloroso, es algo que la mayoría de las personas están pasando en este momento, se han dado cuenta que el ideal de persona que tenían pues no es lo que creían que tener o te desvaloras muchas veces, crees que no has hecho lo posible por mantener ese matrimonio porque te culpabiliza, crees que es tu culpa, piensas que no has dado lo mejor, entonces te pones en una situación difícil. ¿Por qué? Porque eso es emocionalmente grave, te deja una herida en la cual tú no puedes liar solo con este problema. Así pues que te recomendamos lo siguiente, si crees que tu pareja te está siendo infiel, primero ten pruebas, no la puedes acusar de una manera directa, primeramente reúne las pruebas. Ahora, si ya tiene las pruebas y dice, bueno, me está siendo infiel, ¿qué hacer? En este momento las emociones afloran y sobre todo son emociones encontradas, enojo, ira, gana de hacer, bueno, cosas violentas incluso. Recuerda que lo que no es permitido es la violencia. Primero, controla tus emociones y cuando ya estés más calmado y busca un lugar donde puedas conversar con tu pareja. Él o ella te fue infiel, entonces platica cuáles fueron las causas, por qué se llevó a esa situación. Dos, ¿qué hacer? Bueno, no agarres tu maleta y digas, hoy me voy, esto se acabó. No es así, porque solamente es emocional. Puedes regresar, hacer el ridículo y decir, aquí estoy de regreso, mira, la verdad que... porque el amor no se termina con la infidelidad. Si estás enamorado, sigues enamorado. Con la infidelidad no se termina el amor. Lo que hay es ese ideal que tenías que se ha derrumbado, pero el amor sigue. Es que cuando idealizamos a una persona, y eso es lo que yo siempre he dicho, doctor, cuando idealizamos a una persona, tendemos a decepcionarnos, porque las personas son cambiantes, los seres humanos son cambiantes. El único que no cambia el amor que siente por vos es tu madre, tu padre, Dios, por supuesto, ante todas las personas. Ahora, definitivamente, ¿qué no hacer cuando alguien es infiel? Es no agarrar motete ahí nomás, porque uno no puede tomar decisiones, ni muy alegre, ni muy triste, ni muy enojado. Entonces, considerar, doctor, salir, respirar, quizás en ese momento no hablar, porque más bien pueden llegar a los golpes, porque por lo menos yo soy violenta. Cuando me molesto y me salgo de mi casilla, yo me considero una persona violenta. Entonces, yo mejor deje de ir a mi espacio, deje de respirar, porque no soy responsable en ese momento de mi impulso, de mi acto. Y la verdad que es algo que uno tiene que mejorar, porque al final, aunque te sean infiel, eso no es motivo de violencia. Simplemente, si las cosas ya no se pueden, pues hay que tomar su rumbo. Por eso hay que conversarlo. Pero, ¿quién de los dos, de la mujer o del hombre, quiénes son más infieles? Bueno, en este... Dígame la verdad, doctor. Vamos a ver la verdad. Bueno, según los estudios en la Universidad de Cambridge, se determinó con los estudiantes hacer una encuesta, y resulta de que el 50%, la mitad de mujeres y hombres eran infieles. Va subiendo. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, las redes sociales, la comunicación es más fluida, los contactos, la mujer ha trabajado, antes no trabajaba, entonces ya sale de la casa, ya tiene amigos, ya va con los compañeros de trabajo a celebrar. Antes no. Antes la mujer, en el siglo XX, todavía permanecía en sus hogares, esperando al esposo a prepararle la comida, los alimentos, lavar, planchar, etcétera. Entonces, la universidad, pues, dijo, están emparejados. Mi timita. Tenemos reacciones de las personas que están en las redes sociales. Correcto. Bueno, hay varias reacciones. Buenos días, doctor. Buenos días. Dice, estimada Verónica, la realidad, dice, cuando me fueron infieles, un caballero, cuando me fui infiel, mi exnovia. La realidad, yo no hice nada en el momento. La realidad, le dije, dice, que se fuera, y pues ahí quedó. Pero como a los dos meses, sí me agarró, dice, como una tipo cabanga. ¿Se fue de esto, doctor? O era simplemente que me acordaba de ella. Claro, después. Sí, es que, vea. Pero después de dos meses. Ya, cuando caes a la realidad, que ya eso ya no está. Exactamente. La persona no está, pasa. A mí me ha pasado. Sí, ¿verdad? Pasa muchas veces. Lo que pasa es que es una situación explosiva. En el momento no se razona. Pero después reflexiona, cómo la conociste, el punto de partida, cómo la conociste, los momentos que pasaron, bonito, los cumpleaños, la celebración de Navidad. Ah, y eso aflora las emociones bonitas y te dan ganas de irla a buscar. Pero, ¿qué pasó? Hiciste maletas y te fuiste. Ahora te queda recordar, llorar, sufrir. Bueno, dicen, bueno, hay muchas opiniones encontradas por aquí. Y nos decían que se desquitan, dice. Eso es una de las recomendaciones. Uno de los consejos que quiero dar. No te desquite. Eso te denigra. Otra cosa, otro consejo que te quiero dar. No vayas donde la amante a decirle. A hablar, a pelear. A pelear con ella. No, es con él. Si te fue infiel, pues es con él que tienes que hablar. ¿Qué tiene que ver la pobre mujer? Fíjese que sí, en realidad, en realidad, ese punto que está hablando, doctor, dentro de este tema que abarca muchas cosas. Podemos hablar de las circunstancias para hacerle infiel, porque todo es una cadena. A ver, si la mujer no está bien atendida, si el hombre está menospreciando a la mujer que tiene a su lado, si el hombre no le está dando atención. O sea, tantas cosas. La mujer viene a alguien, le endulce el oído, le dice cosas bonitas, tiene el comportamiento que el esposo no tiene. Esa mujer es presa fácil y no quiere decir que el hombre que la está enamorando la quiere enamorar para algo bueno. También ahí es donde viene la inteligencia que tenemos que tener nosotras las mujeres. Ahora, doctor, a mí me llama bastante la atención en esto de la infidelidad. ¿Sabes por qué me llama bastante la atención? Porque muchas veces uno repite esa situación que nos hace vivir, uno la repite. Porque uno dice, me la voy a desquitar, como dijo Fran Celi, que ella se la desquita, me la voy a desquitar. Y al final eso no te satisface a vos. Se la voy a hacer. Me la hizo, se la voy a hacer. Porque es una cuestión mental, tienes que curar tu corazón. Es una herida grande, pero tienes que perdonar. Porque si vas a ir de pareja en pareja para desquitártela, o sea, él está tranquilo y tú estás dando tu cuerpo a alguien que a lo mejor no lo merece. Hay otra consulta en las redes. Sí, bueno, nos van a dar una historia que hasta podría ser que es increíble. Hola, buenos días. Dice, a mí lo que me duele más dice que me fueran infiel con mi mejor amiga. Lastimosamente fue cuando le organicé la fiesta de cumpleaños a mi ex esposo. La realidad es que invité a varios amigos, pero en plena celebración mire que no estaba. Lo fui a buscar al cuarto y ya saben lo que pasó. Y yo se lo puse en bandeja de plata. A ver, pero ahí... Y dice que hasta la fecha, eso fue hace cinco años. Todavía lo recuerda. Y le siente que cuando llega se le sube la sangre a la cabeza. Pero hay que hacer terapia. Doctor, pero ahí sí la mujer... Mire, usted dijo algo importante. No buscar a la mujer con la que nos fueron infieles. Porque al final ella no tiene culpa. Esa es una realidad. El que te tiene que respetar es el hombre que tenés al lado. Así es. No le pidas respeto a una desconocida. Pero en este caso no es una desconocida. Es una... Era su mejor amiga. Claro, su mejor amiga. Entonces, o sea... A la francesa le pasó algo así, algo parecido hace poco. Bueno, entonces depende de la situación. Era una milenia. De esa manera tienes que llevar tu dolor, ¿verdad? Recuerda que no somos monóganos por naturaleza. Somos monóganos no por naturaleza. Nosotros generalmente no lo traemos en la biología. En el ADN no viene la fidelidad. Esa es una decisión. Es un comportamiento social. Es algo cultural. Te lo ha impuesto la cultura. Ser monógano y ser fiel. Pero el ADN no lo trae. Por naturaleza tú no lo eres. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Todos nos equivocamos, ¿verdad? Y lo único que queda es perdonar. Y esto lo va a hacer gradual. Conforme pasa el tiempo va a ir tu dolor sanando. Y busca ayuda profesional. Porque eso es importante. No puedes llevar solo tu dolor. A ver, una pregunta. Bueno, tenemos otro comentario aquí a través de las redes sociales. Y nos pone también a pensar a muchos. A ver. Nos escribe el siguiente caballero. ¿Quién le podría ser infiel a Verónica que es tan linda? No anden creyendo. Miren, miren. No anden creyendo. Eso no es garantía. No es garantía. A mí me escriben. No es garantía. No es garantía. Ni el dinero es garantía. Ni el dinero es garantía. Exactamente. A mí me escriben bastantes mujeres a las redes sociales. Miren, este tema es bastante importante. Sí, claro que sí. Porque hay muchas mujeres sufriendo, estancadas, en depresión, en ansiedad por infidelidades. Entonces, yo me dice, ¿será que es porque yo subí de peso? No, no. ¿O será que es porque yo me descuidé? Bueno, comenzando que uno como persona se debe el cuido. Eso es algo para uno mismo, no para la persona que vayas a tener al lado. Obviamente que te tenés que poner bonita, te tenés que poner guapa para enamorar constantemente de esa persona. Pero muchos hombres, no todos, no voy a generalizar porque de repente van a salir al brinco. Hay muchos. Muchos hombres no tienen llenadero. Tienen una mujer buena al lado. Exacto. Una mujer cariñosa, una mujer atenta, una mujer bonita y andan buscando en la calle más. Exacto. Más y más. Entonces, no es garantía que vos seas bonita, no es garantía que vos los respetes, no es garantía que tengas dinero. Que tengas dinero. Eso no es garantía. Mire. Que le hayas regalado algo bonito, algún carro del año, nada. Eso no es garantía. Porque hay mujeres también, aquí me llevo en el saco a las mujeres, porque tenemos que ser... Amor comprado. Vamos a hablar de los amores comprados. Hay mujeres que tienen un hombre que las sustenta económicamente, que tienen un hombre que las respeta y caminan buscando hombre en la calle. Suena feo, suena feo, pero hay que decir cómo es. Por eso es una decisión, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando nos vamos a hacer de una relación de pareja o vamos al matrimonio. Hay otras preguntas. Hay muchas mujeres que le hacen caso a Shakira. ¿Cómo es? La mujer ya no llora. Ah, factura. La mujer es factura. Es absurdo. Las mujeres tienen que llorar. Es emocional. Bueno. Es puro comercio de Shakira. Bueno, dice Bella, dice de amarillo hoy, la pollita. Bueno, ahí está mi estimada Verónica. Ahí están los saludos. Varios admiradores. Dice, oye, sí es cierto. Dice, pensándolo bien, ¿quién le puede ser infiel a Verónica? Ya le explico a ella. Le fueron infiel a Shakira. Nos dice por aquí. Buenos días, doctor. Dice, la infidelidad se vale solo cuando es por curiosidad. Ah, la grande. No se vale de ninguna manera. Así fue que, punto. Es una decisión que tú tomas, ¿verdad? Y vas a afectar a otras personas. Conce, una dama, incluso. No voy a decir el nombre. Y tenés cuidado con el karma, porque muchas veces se te viene y ya no querés que te lo hagan. Recuerda que vos lo hiciste. Te enamorás, tal vez. ¿Verdad? Y si estás bien enamorado. No te va a gustar. No te va a gustar. Vas a decir, ¿por qué me lo hicieron? Ah, algún día tú lo hiciste. O sea, no nos hagamos los santos. Siempre tenemos esa dificultad. Nos aparece algo fácil, podemos caer en la tentación. Lo que tienes que hacer es bloquear esa tentación y pensar el daño que vas a hacer y cómo te vas a sentir cuando ves a quien tú amas. Doctor, la vida es como un boomerang. Todo lo que damos nos regresa. Eso es cierto, cierto, cierto a cabalidad. A ver, yo siento así, y es algo simple, que me ha costado, o sea, los años me han dado esa respuesta. En lo personal, a mí, que ya me han sido infiel, y he llorado, y he estado en depresión. Claro que sí, algo muy importante que dijo usted, doctor, hay que llorar porque es un proceso. ¿Qué tiene? Llora con dignidad. No te la andes arrastrando al hombre. Usted llora en su casa, llora en su cuarto, no anda de ahí, de dunda, llorándole a un hombre que no vale la pena. ¿Por qué? Porque como dijo el doctor, es una decisión, es una decisión la infidelidad. Y si esa persona te fue infiel, es porque no le interesó, en el momento que vos te dieras cuenta, cómo te vas a sentir, no le interesó la relación que le podía poner en peligro y perderte. Entonces, donde no vales la pena, donde vos, para esa persona, no te dé el valor que en realidad mereces. Entonces, fíjese, doctor, que estuve leyendo algún escrito en las redes sociales que decía una psicóloga que cuidáramos bien dónde estábamos y con quién estábamos. Así es. Y dio el ejemplo de cuánto vale una botella de agua en un supermercado, cuánto vale una botella de agua en un aeropuerto, cuánto vale una botella de agua en un mercado. La misma botella de agua, la misma botella de agua, pero con diferentes precios. Tiene un valor distinto, depende en el lugar que está. Así que vos podés valer mucho, pero si estás en el lugar equivocado, mi amor, no vas a valer. Así que es cosa también, yo creo que viene de criterio propio. Exactamente, cómo es tu autoestima. Querete, amate, nadie lo va a hacer por ti. Recuerda que esto te va a dejar una lección. No confiar en tu pareja 100% y que siempre va a haber mentiras. Así pues que no creas que tu marido o tu esposa, tu esposo es santo, es el mejor. No, puede cometer un error en algún momento y estás en la condición de perdonarlo o no perdonar y seguir las relaciones. Así es. Fíjate, seguir la relación. Fíjate que muchas veces las infidelidades son aleccionadoras. Hace que la pareja camine bien en algún momento y se perdonan. Cuando se perdonan, son parejas felices, caminan muy bien. Pero entonces tenemos los últimos tres comentarios porque ya creo que nos ganó el tiempo, mi estimada. Sí, ¿verdad? Dice, la francesa, yo sé que no se deja, dice, ya me imagino. Oye, ay, ¿qué pasó? ¿Algo que va a pasar ahí? Ok, dice, no generalicemos, dice, habremos hombres fieles. Yo no generalicé. Y nos dice por aquí, la mujer es infiel a veces, mi estimado doctor, dice, cuando no es complacida en la cama. Pues no es solo sexual. No, no, no. Hay otras condiciones. Hay otras condiciones. ¿Verdad? Es guapo, tiene dinero, quiere una cosa momentánea. O sea, quiere probar qué se siente con otra persona. Son tantas condiciones. Son tantas condiciones. ¿Verdad? Así pues que no es por eso, no es por lo sexual nada más. Lo único que hay que evitar es la violencia. Procura no quedar en condiciones malas. Si te vas a retirar, si han convenido, puedes retirarse. Si hay hijos, no violentes a tu esposa ni a tu esposo delante de los hijos, porque vas a heredar un patrón de conducta. Se nos fue el tiempo. Doctor, ya se nos fue el tiempo, pero ya para ir, para finalizar, porque ya estamos finalizando, algo muy importante. Si vos descubriste a tu pareja que te es infiel y lo decidís perdonar, lo tenés que perdonar olvidando ese error. Porque si lo vas a perdonar para sacárselo en el desayuno, para sacárselo en el almuerzo. Eso es lo más terrible. Y volver a una guerra, volver a una guerra acampal. Exacto. Tu hábitat, tu matrimonio, tu casa, mejor váyase, porque es una amargura de todos los días. Sí. Entonces, ¿qué caso tienes, doctor? Así es. ¿Para qué perdonaste? Mejor perder una relación que perder toda una vida en una relación que te va a hacer toda tóxica. Yo por eso, mi amor. No es recomendable. Doctor, bien agradecido con este tema. Yo por eso, mi Melda. Se mueve en las redes, se mueve a través de sus pantallas. Viva Nicaragua, Canal 13. Agradecemos. Así que, se lucieron nuestros doctores. Mirale, señor, yo por eso. El que está, que esté y el que no quiere estar, no hace falta, mi amor. ¿Por qué? Porque no sé, pues. Seguida, seguida, seguida. A ver, a ver. Lo que se pierde, mi amor. Aparte de esto, aparte de esto, una mujer oficiosa. Una mujer que respeta, trabajadora. No, hombre, ¿qué más quieren? Ya la verdad que ya no sé qué hacer. Excelente, así es. Date tu lugar, respétate, no vayas a buscar al amante, ella no tuvo la culpa. Y sigue adelante, es una experiencia más de la vida. Gracias por invitarme, entonces. Sí, sí, gracias. Tenga un buen día. Gracias, Verónica. Excelente tema, doctor.